Estás aquí en Andino y las noticias para recorrer un hecho que tiene que ver con el asesinato de un futbolista de Lucas González, ocurrido el 17 de noviembre de 2021 quizá ustedes lo recuerden, pibes, este pibe que junto con amigos venían de entrenar, jugaban en Barracas Central y en un momento Javi pararon allí, para quienes conocen la zona de Barracas, en Iriarte y Luna para comprar un jugo de naranja una coca y aparecen policías sin identificación con un auto que tampoco la tenía, creyendo que los chicos eran delincuentes y es allí donde ultiman a Lucas Exactamente, y abre fuego y dos tiros le pegan a Lucas uno de ellos le impacta en su cráneo, tuvo una agonía de varias horas y finalmente y lamentablemente murió Mañana comienza el juicio oral y público a 14 efectivos de la policía de la ciudad, 14 efectivos de la policía de la ciudad tres de ellos están sindicados como los responsables de la muerte directa de Lucas, es decir, los que accionaron los que estaban en esa brigada, en el automóvil en particular como decía Guillermo y que son los que obviamente dispararon contra él después está el resto que lo que hizo es amenazar a los amigos hostigar a los amigos de Lucas y también encubrir Claro, a ver, Héctor González es el papá de Lucas con quien vamos a hablar ahora Héctor, gracias por recibirnos en este momento tan particular con una cuenta regresiva hacia un juicio donde entiendo ustedes quieren que haya justicia en que nadie le va a devolver la vida a Lucas Hola Guillermo, ¿cómo le va? Mucho gusto saludarlo Muchas gracias por recibirme en su programa Sí, estamos en un duro momento en donde estamos por afrontar algo algo jamás visto y jamás vivido obviamente que por la familia Ahora Héctor, yo repasaba el caso este es un caso del prejuicio de la policía sin identificación que creyó que cuatro pibes que estaban con gorrita en un kiosco eran pibes chorros La maldita policía de la ciudad, ¿no? En este caso Tal cual, tuvieron esas tres personas que se le cruzaron por la vida de mi hijo lamentablemente eran efectivos de la brigada de la policía de la ciudad, ¿verdad? Pero eran tres policías Yo, como siempre digo, no tengo nada con la justicia en contra de ninguna fuerza ni nunca yo tuve nada que ver con mi familia, ¿verdad? Con la justicia, ni con ninguna fuerza no pisé una comisaría en mi vida como le digo a todo el mundo no tenía nada que ver con mi vida ni con la vida de mi hijo ni con la vida de mi familia y hoy estaré en este lugar que ellos nos pusieron y ellos están en el lugar que quisieron estar por todo lo aberrante que hicieron, ¿no? Seguro Héctor, yo el año pasado tuve la posibilidad de hablar con con los compañeros de él que me decían era un crack, era un fenómeno pero vos sos el viejo y hablo en presente porque Lucas siempre va a estar lo vas a tener acá en el corazón pero contale a la gente ¿quién era Lucas? ¿cuál era su deseo en el mundo del fútbol? Y Lucas Guillermo era un chico que se inició desde pequeño de los cuatro años que pateó una pelota creo que nació con sus genes ¿no? Nació con su sueño y lo llevó a cabo hasta el día que pasó toda esta pesadilla que empezó toda esta pesadilla que estas personas si así se le puede llamar acabaron con la vida de él y con la vida de nuestra familia hoy yo tengo mi mujer internada por intento de suicidio por cuarta vez y esto es parte de todo esto y acabaron con mi vida acabaron con mi familia hoy tengo dos hijos más que la esperan a su madre que esperan a su hermano que vuelva a entrenar y es un viaje que fue de ida pero no tuvo retorno ¿no? todo Lucas era perdón si Guillermo no, no te iba a decir todo se volvió caótico por otro caso de gatillo fácil mencionaste a a tu mujer dijiste cuatro intentos de suicidio a partir de lo que de la pérdida de Lucas nadie está preparado para perder un hijo ¿no? ¿cómo haces para acompañarla? ¿dónde está ella internada? ¿te dicen si va a salir en algún momento? ella ella está internada donde estuvo las veces que intentó suicidarse ¿verdad? en la clínica Brines por medio de mi obra social ¿no? está internada en la clínica Brines de Quilmes es una clínica muy buena estoy agradecido a esa clínica la atención y la predisposición que le ponen ya la conocen y bueno nada ayer la pude ver y está bajo los efectos de de la medicación ¿verdad? porque no estos días son muy difíciles para todos pero más para ella que era la mamá y Lucas era su bebé obviamente tenemos tres tesoros en casa porque Lucas está acá tengo dos chicos más Valentina de 15 años Tiziano de 10 años y también ellos están sufriendo la pérdida de su hermano ahora la pérdida momentánea de su madre y yo peleándola acá tratando de salir adelante Guillermo no no lo encuentro en la salida pero yo me tengo que apuntalar ¿vos qué haces? yo soy trabajo del sindicato de camioneros soy soy chofer de camión soy acompañante no soy chofer oficial pero pero soy acompañante en una calle de descarga en aguas y gaseosas de una empresa conocida muy conocida de acá de Argentina y bueno estoy por el momento con licencia psiquiátrica no me permiten mis profesionales tampoco volver a a mi labor pero también se me acabó la licencia psiquiátrica y no tengo no tengo un sueldo vivo porque me banca mi familia mis amigos y es todo si yo le tengo que contar Guillermo algo bueno en mi vida hoy no la hay hoy no hay hoy es un efecto cascada a partir de lo que pasó el 17 de noviembre es todo un drama todo un drama todo un drama y cuando uno escucha observa ve de lejos un drama de estas características se pregunta ¿recibiste o recibís alguna ayuda del Estado o del ambiente del fútbol? no la verdad que no nosotros somos una familia humilde que gracias a Dios siempre yo sostuve a mi familia con trabajo con mi trabajo como le decía nunca tuve nada que ver con delincuencia ni con la justicia ni nada porque siempre me he ganado el pan he jugado el fútbol desde pequeño hasta el día que nació Lucas cuando nació Lucas yo le dije que dejé mis sueños para cumplir los de él y hasta ese día estoy en la misma empresa que trabajo y sin ningún problema alguno siempre siempre sostuve a mi familia de la manera de traer el pan en la mesa yo salí a las 5 de la mañana con Lucas perdón si si continúe Héctor continúe salía con Lucas a las 5 de la mañana como decíamos los dos salíamos a la cancha yo a ganarme el pan y él a buscar su futuro porque yo le dije hijo vos tenés condiciones y vos vas a llegar y yo papá te va a bancar y me quitaron me sacaron todo me quitaron la vida entera cuando era chiquito o sea él empezó de chiquito en las inferiores esa es la imagen que te queda él buscando el futuro en el fútbol y vos yendo a bancar la olla si la última vez Guillermo escuché el portazo porque me quedé dormido yo en el el tiempo que pasó de lo de Lucas la tragedia esta que nos toca vivir el último día escucho el portazo en mi casa que me quedó grabado en la mente y nunca más me lo olvidaré porque me quedé dormido y nosotros a la noche con mi mujer le dejamos el mate cocido el mate cocido preparado con su galletita preferida y esa mañana no me pude despertar no me pude despertar y escuché el portazo y me levanté rápido y dije me quedé dormido para darle el desayuno a Lucas porque yo estaba por arrete de mi trabajo y no salí con él pero yo me levantaba a prepararle a prepararle el desayuno a servirle el desayuno para que para que salga a entrenamiento y no pude saludar no tuve la oportunidad de darle un abrazo no me dieron la oportunidad de defenderlo de de ponerle el pecho a las balas yo y que y que Lucas estuviera hoy con su mamá hoy yo le digo Guillermo que soy una persona infeliz porque a mi mujer tampoco la puedo hacer feliz nunca más yo daría mi vida porque Lucas esté acá y yo me haya pasado a mí esto no porque yo soy reemplazable en la vida un hijo no es reemplazable no se puede vivir así y eso se lo debo a ellos y por eso le pido a los jueces del TOC 25 le pido que estén a la altura de las circunstancias y que y que por favor que sea una justicia justa yo no fui a vengarme de nadie no fuimos a quemar ninguna comisaría con la gente nuestra que nos sigue tanta gente no fuimos a quemar un hospital no fuimos a buscar venganza yo no fui a matar a las personas aunque hay efectivos policiales que son de son oriundos de Florecio Varela ¿verdad? yo no fui a matarle a ningún hijo a ningún por venganza no yo soy digno yo laburaba para que para mi familia ¿verdad? para darle comer a mis hijos y para que mi hijo triunfe en el fútbol que le faltaba poco y tenía todas las condiciones en este contexto estás describiendo en donde estamos todos a punto de la lágrima acá también te quería preguntar si por el hecho de que acá están involucrados 14 policías va a haber en el banquillo 3 de ellos los protagonistas del asesinato de tu hijo si recibiste algún tipo de amenaza por ser fuerzas policiales ¿no? las que van a estar juzgadas la verdad que si me amenazaron no me di cuenta yo como le digo Guillermo miedo le tenía a mi mamá miedo le tenía a mamá yo no le tengo miedo a nada o miedo tenía perder un hijo ya lo perdí no tengo miedo a nada ya no yo vivo por ellos y para ellos me quedan dos chicos y me queda mi mujer y voy a luchar hasta lo último así me cueste la vida así me lleve la vida o si me quieren venir a matar me van a matar por segunda vez porque ya cuando sepulté mi hijo ya mi hijo estaba en él yo me enterré con él yo me fui con él mi mujer también es que hay cosas que a ver y me ha pasado con otros testimonios de hablar con padres y madres que han perdido a sus hijos que se levantan como vos a hacerle el mate cocido que no sé ni siquiera tocan la habitación porque uno siempre cree que pueden llegar a volver los que se van ¿no? no sé si ese es tu caso porque pienso en la camiseta de Barraca Central que él usaba en los botines en en cómo tenía todo armado en su lugar su lugar en la casa ¿qué hiciste con su lugar en la casa? pensando también en Tiziano y en Valentina en tus otros dos hijos ¿no? pero el lugar de él ¿cuál era? el lugar de él era las cachitas de fútbol vivía en la calle papá me iba a jugar tenés que entrenar mañana hijo papá me iba a jugar el potrero siempre existió y no pude contra eso ¿no? con él pero es lindo el potrero es lindo para todo pero salí a la calle sanamente a jugar y volvía y su lugar era con su hermanito acá pateando el caso le decía Luca déjenme joder por favor déjenme escuchar el noticiero me rompe la casa ¿y sabés lo que daría Guillermo para que me sigan rompiendo la casa como antes? ese ruido daría todo para que me rompan la casa rompan todo pero que los tenga acá éramos cinco y éramos felices a veces no alcanzaba para comer como a cualquiera no en la vida pero yo tenía que cargar la sube para que el viaje tenía que cargarle el teléfono para que su mamá lo llame y le diga Luca a qué hora volvés que preparamos el desayuno el almuerzo después tenía que dormir una siesta para ahí se anotó en la secundaria la nocturna para ir a estudiar entonces yo me encargué de toda la vida de criar una buena persona unos buenos hermanos también buena gente y me lo quitan de esta manera ¿a qué le parece? Héctor no yo no puedo creer hasta el día de hoy yo Guillermo perdón ¿no? me mantengo de pie porque le pido todos los días acá lo tengo atrás en mi santuario lo tengo atrás a Luca y me arrodicio y le prendo una velita a un saumerio y le digo Luca dame fuerza hermano dame fuerza porque tengo que cuidar mamá tus hermanitos y esto lo voy a sacar adelante voy a ir al frente y no le tengo miedo no me interesa si me amenazan o no ya estoy muerto en vida pero tengo que seguir adelante porque es por mi familia porque lo demanda porque yo soy el puntal de mi familia y yo le agradezco a la gente que es el puntal mío para que yo pueda mantenerme de pie ¿no? y gracias a ustedes que si no ustedes nosotros no hemos sido nada Guillermo Héctor gracias a vos gracias a vos porque ya no no hay más nada que agregar más que pedir que a partir de mañana haya justicia que no haya algunos intereses espurios que intenten morigerar la responsabilidad de de esta gente que mató a tu hijo de esta policía que uno no quiere porque uno pondera también la policía cuando hace las cosas bien pero en este caso son policías de gatillo fácil asesinos vestidos de policía en este caso exactamente y te abrazo te abrazo con el corazón y por supuesto que te vamos a seguir acompañando vamos a acompañar el juicio mañana es un día muy importante van a estar los amigos declarando los que estuvieron allí y nosotros también acompañaremos gracias muchas gracias Héctor a vos un beso un beso para tu mujer que prontamente pueda salir adelante y a cuidar de los otros hijos y por la memoria de Lucas gracias Guillermo gracias chicos y Dios lo bendiga a todos justicia por Lucas nada más justicia por Lucas muchas gracias 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 gracias